Chaparral, Western Club, veinte años Dolor de amor Tu adiós me dio y también mató en mí la ilusión Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podrá cerrar nunca jamás dolor Uh, mi amor, adiós, amor Te puedo decir Ya no hay rencor en mí Solo hay dolor Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podrá cerrar nunca jamás dolor Música Si quieren que se los digan Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Pagando pasos la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los digan Si quieren que se los digan Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero Yo tomo cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Ya sé que te vas Y que no piensas regresar Y al cerrar la puerta Todo terminará Perdóname si no Podré hacerte feliz No fue suficiente Todo lo que te ofrecí Comprendo que tú Quieres mucho más Tal vez con otra Lo puedes encontrar Y si me permites Quiero darte un consejo No seas egoísta Que en el amor Te amabaremos Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Y no ves Y no ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y el adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Nuestra Y no ves eso Yo te encuentras perdido Mementos 91 Tropical ¡Gracias! 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 ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? El día de hoy Hace tiempo que te veo fastidiada, un beso mío ya no te provoca nada Y te duermes sin decir hasta mañana Que nos está matando, hasta que hay alguien que tu amor me anda robando Porque te pasas día y noche suspirando No es por mí, lo puedo sentir Ahora tus caricias son tan frías Tal vez ya no eres solo mía Dime quién es, el que te arranca de mis sueños y mi piel Dime quién es, cómo se atreve a arrebatarme Tu corazón de una manera tan cobarde Dime quién es, el que te puso entre la espada y la pared Decídete, no quiero oírte más mentiras Sé que un ladrón está robándome tu vida Dices que lo nuestro terminó Y que no te pida explicación Si es que has encontrado que te quiera más que yo Si tú me lo pides ya me voy Te pido reflexión Te pido que te pongas a pensar No estaría la hora del adiós No podré ver juntos a los dos No olvides que te quiero No olvides quién fui yo Si tú me lo pides ya me voy Dices que ya todo se acabó Y que no te pida explicación Si es que has encontrado que te quiera más que yo Si tú me lo pides ya me voy Te pido reflexiones Te pido que te pongas a pensar Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sale bien que mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la veas y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la veas y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Tú, mi mejor amiga La que siempre estaba en todos mis sueños y mis fantasías Tú, la que más querida La que me borraba el dolor y tristeza Con una sonrisa Has cambiado tanto Que ya no te aguanto Tú no eres la misma De la que yo me enamoré Ahora eres tan distinta Ya no sé qué hacer contigo Tú no eres la misma De la que yo me enamoré Y aunque digas que me amas Ya se terminó mi fe Has cambiado tanto Que ya no te aguanto De la que yo me enamoré Te sigo en la que yo me enamoré Y en el coro de oro Te sigo en la que yo me enamoré De la que yo me enamoré Y en el coro de oro